Acá, doce minutos No, salí boludo, la concha de tu primo Mirá, acá se viene la parte complicada, boludo No, la recalcada No, mirá, yo la pasé No, que la pasé Va a sufrir, acá va a sufrir Yo te dije, va a querer que no va a haber jugado la carrera ¿Quién va a pasar? Tu mamá va a pasar acá Acá, doce minutos Mirá, no, salí boludo, la concha de tu primo No, salí boludo, la concha de tu primo No, salí boludo, la concha de tu primo No, me pegué, yo me choqué solo No Lucas se lo pasa Ay, Marcos, ay, Marcos Me estoy poniendo de mala leche, tío, eh Me cago en la puta Lo hice perder Sí, sí, boludo, me lo pasé No, yo no Joder, soy porro No, cago en la puta que te parió, Lucas Ahora lo voy a empezar, joder Hola, chica, bienvenido Se chocó la parte del túnel Hola No, hola dice el tarado Pero para qué acelerar en la parte La recalcada No, la parte del túnel No, me magaste porque yo frené Se desconcentró Se desconcentró, boludo Frené, frené porque pensé que te iba a chocar Por eso Y amagué ¿Me amagaste como un pelotucho o qué? Sí, listo Mirá, mirá, mirá Mirá, juagos, mirá Mirá, ahí me paso, mirá A ver, mirá, mirá Mirá, 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 eh Guá, guá Dale, corre, te tarado La recalcada, concha, hermano Me lo pasé No Me lo pasé, me lo pasé No Me lo pasé para la mierda Ah, no, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Chill! 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 Gracias por ver el video.